Todo conflicto tiene solución y hay distintos estilos en los cuales vamos a utilizar para llegar a la solución del conflicto. Por eso te quiero mostrar 5 estilos que muchas veces uno tiende a usar uno más que el otro, pero los 5 son útiles y tenemos que ver por qué son útiles. Yo quiero que vos comprendas cuál es la ventaja de tener un estilo del otro, porque los vas a usar. Vas a usar un estilo de negociación con tu novia, con tu señora, con tu socio, con tu enemigo. Todo va cambiando. ¿Cuál es el concepto que tenemos que ver? Primero tenemos que ver que hay una relación. Cuando estamos en una negociación entre el dinero o la parte económica, podemos medir con la parte de relación. A medida que exigimos más dinero puede ser que la relación decrezca. O a medida que damos más relación, nos focalizamos en la relación a futuro, el dinero decrezca. O sea que está esa balanza que tenemos. Por otro lado, hay algo interesantísimo que siempre tenemos que analizar. La asertividad que tenés vos. Asertivo es no ser pasivo, pero tampoco agresivo. Estar al medio, ¿no? Una persona es agresiva y una persona es pasiva. Estoy asertivo. Llevo, voy, busco. Y por otro lado, cooperador. Una persona que coopera. Entonces, estos son los dos ejes que vamos a ver. Estos ejes son la asertividad y la cooperación. Son de Thomas Kielman. Son fantásticos. Nosotros utilizamos muchísimo una encuesta con nuestros clientes sobre esto. Y déjame que te explique la importancia que tiene para que vos te ubiques. Una vez que vos entiendas esto, vos vas a decir, bueno, ¿quién me conviene más? Y en base a eso, utilizas tu estrategia de negociación. Te va a ayudar. Te va a ayudar muchísimo. Por eso, es muy importante entenderlo. Veamos el primero. El primero es justamente la parte competitiva. Donde estás acá. Donde es bien competitivo y poco cooperador. El competitivo es todo para él, ¿no? Y gana a toda costa. Pero ojo, competitivo trata de decidir, trata de buscar. Pero hay algo importante en el competitivo. El competitivo sabe poner límites. Esto no lo quiero, quiero esto. Y en eso tenemos que todos aprender. Hay momentos en que tenemos que ir por lo que queremos. Hay momentos en la negociación que tenemos que ser competitivos, asertivos. Tenemos que saber qué es lo que es. Y la parte de cooperación ya pasó. No, si el otro no quiso cooperar y no pudimos generar más sinergia, vamos por todo. Te digo, analízalo, velo. No hay ninguno malo, no hay ninguno bueno. Es cómo lo utilizamos, en dónde lo utilizamos. ¿Lo ves? Es muy importante. Yo aprendí. Aprendí a ser más competitivo. Aprendí a decir que no. Aprendí a decir no, esto no. Esto no es lo que quiero. A poner límites. Y eso te va a ayudar. Acordate. Acordate. Porque no es que tenemos que ser todos cooperados. No, no. No, veamos el colaborador. No, veamos ese. ¿Qué es lo que es? Es una persona asertiva, pero también es cooperadora. Tiene los dos. Tiene asertivo y tiene cooperador. Eso es lo que dice Kilman, ¿no? Thomas Kilman. Y es muy interesante esto porque busca sobre el otro, pero también es claro. Hace preguntas. ¿Qué es lo que vos querés? Busca, busca, investiga. El buen negociador, como yo te digo en mi libro, nunca temas negociar. El buen negociador es una persona que es colaborador. Busca, investiga, trata de analizar. ¿Qué utiliza? ¿Cuál es el arma estratégica? Coméntame acá, ¿cuál es el arma estratégica que utiliza un colaborador? El arma estratégica es la empatía. Con empatía busca. ¿Qué es lo que busca? Busca hacer preguntas. Busca escuchar para ser escuchado. Es una estrategia. Poneme tus comentarios. Estás escuchando. Estás utilizando empatía. ¿Querés saber más de eso? Poneme comentarios. Vamos a hacer otros videos sobre esto. Es muy importante entender que el colaborador es una persona que está buscando, tiene su objetivo de llegar a ese acuerdo en que ambos podamos lograr algo. Podamos lograr el ganar-ganar preguntando. Ambos. Y hay un momento y un momento sí y un momento no. El colaborador, como sea el principio de una negociación. Yo te explico en mi libro, Nunca temas negociar. ¿No? Lo puedes conseguir, este libro lo puedes conseguir en Amazon. Nunca temas negociar. Yo te explico bien claro que al principio de toda negociación, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar empatía, vamos a cooperar, vamos a utilizar autoridad, vamos a utilizar todos estos elementos que te van a ayudar a tener y a cerrar un mejor acuerdo. No te olvides. Para eso, siempre, siempre prepárate. Esta hoja de preparación la tenés acá abajo. La podés buscar. Bajala, tenéla en tu oficina, tenéla en tu computadora. Porque siempre que yo me quiero, que estoy en una negociación, que mis clientes están en una negociación, siempre buscamos esta hoja y en base a eso identificamos. Identificamos qué es lo que queremos, cómo queremos. Vas a ver, son 10 preguntas, es facilísima. Vamos al otro punto. Vamos al punto acá del medio. Que es, es más flexible o comprometido, ¿no? ¿Quién es la persona más comprometida? Y bueno, está en el, ni es ni muy asertivo, ni muy alto, ni muy bajo. Y la parte de cooperación, ni muy alto, ni muy bajo. Quiero que es, es acepta. Busca cooperación, pero está aceptando a todos. Es la persona que trata de evitar el conflicto, ¿no? Cuando estamos en un conflicto, es la persona que trata, bueno, a ver, ¿te parece que hagamos esto, hagamos lo otro? Trata de buscar un compromiso. Y sacrifica, sacrifica cosas para buscar ese compromiso. No es tan asertivo y colaborador, ¿no? No busca tantas soluciones como el colaborador. Pero es más flexible, es como nunca dividas al medio. ¿Cómo es eso, viste? Comprometerse uno muy rápido no es tan bueno para tu negociación. Entonces, siempre pensa de que si estás comprometiendo muy rápido, vos estás siendo vago, no estás realmente logrando lo que quieres. Yo te pregunto, ¿vos te comprometes muy rápido? ¿Tenés ansiedad? ¿Esa ansiedad de quererse comprometer? ¿O trabajas? ¿Trabajas en vos mismo para seguir en la negociación? Sí tienes que comprometerte y seguir investigando, entendiendo lo que quiere la contraparte. Tenemos que buscar en eso. Acuérdate, nosotros en los masterclass, acá en el Instituto de Negociación, practicamos eso. ¿Cómo escuchar mejor? El flexible es una persona que evita el conflicto, pero no está escuchando, no está generando lo que realmente podría generar. Y por eso se comprometen. Y entonces, cuando uno dice, oh, sí, logré el acuerdo, pero lograste el acuerdo a base de qué? Veamos el evasivo. El evasivo que está acá, que es bajo en la parte de asertividad y bajo en la parte de competitividad. El evasivo es, ¿no es cierto? Evita una solución, ¿no es cierto? Le da igual todo. Evita el conflicto a toda costa. Le da igual. Entonces, lo que trata de hacer es evitar. Entonces, muchas veces, si estás trabajando con un narcisista, tenés que ser evasivo. Tenés que ser evasivo. No, porque tratás de cooperar y te va mal. Tratás de hacer evasivo. Entonces, tenés que ser evasivo. Tenés que ser políticamente correcto. Te da igual, porque vos sabés que, bueno, a lo mejor tenés otra alternativa, tenés otra opción, otras cosas que las vas a seguir. Y en esta negociación, ¿no es cierto? La relación no vale mucho. Lo que viene, vos sabés que va a costar mucho. Entonces, muchas veces somos evasivos. ¿Y por qué? Por una cuestión de que no vale mucho seguir en esa pelea. Tu tiempo vale mucho más. Como el tiempo y la energía que nosotros le ponemos emocionalmente a negociar con un narcisista. Si no vale la pena, cuidado, no lo hagas. ¿No es cierto? Retírate. Retírate. Entonces, eso es importante. Mucha gente no sabe cómo hacer. Y bueno, yo te digo, sé asertivo o poco, porque si te pones muy asertivo, usted va a discutir todo. Y si te pones a cooperar, cooperar, te va a tomar todo. Entonces, después decís, va, pero si le di todo, qué sé yo. Entonces, evita conflicto. Me da igual, ¿no es cierto? Si tenemos que solucionar algo. Bueno, hagamos esto. Hacerlo sentir bien. Que te dé lo que le tienen que dar. Y listo. Y seguimos. Vamos a el complaciente. El complaciente está justamente, altamente cooperativo y bajo en la parte asertiva. ¿Cierto? ¿Qué es lo que busca el complaciente? Lo primero es buscar ayudar. La persona que trata de ayudar, que trata de ayudar a la otra persona, le busca esa deuda moral. Yo te ayudo a vos. No, no, no. Pará, pará. Yo te ayudo a vos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Yo te ayudo. Yo estoy con vos. Entonces, hay una deuda a largo plazo. A lo mejor hoy me estoy, el beneficio económico no es tan bueno, pero tenemos una inversión. Estamos trabajando juntos. Poné ejemplo un mentor. Vos estás con un mentor y querés ayudar. Sos complaciente. ¿Por qué? Porque vos sabes que la hora de él, el tiempo de él vale mucho. Vos estás aprendiendo de otra forma y querés ayudar. Y la relación es lo más importante. Poneme, ¿qué otros comentarios? Poneme, ¿qué tipo de negociador sos vos? ¿Qué tipo de estilo utilizas? Escríbeme acá. Me interesa muchísimo y te voy a contestar. Te voy a contestar y te voy a hacer preguntas, te voy a desafiar. Pero eso tenemos que analizarlo siempre porque esto es parte del complaciente, ¿no? La persona que complace, que busca y está todo bien. Lo que sí que tenemos que darnos cuenta que estamos usando, cómo estamos usando, para qué, para mejorar. Que yo quiero mejorar, yo tengo que mejorar, tengo que ser. No nos olvidemos, en toda negociación hay dos elementos muy fuertes. Uno es el dinero, la parte económica y otro es la relación. Y en base a eso, trabaja con estos cinco estilos que te van a ayudar a negociar todo tipo de resolución de conflictos. Y quiero que vayamos ya mismo a ver otro video sobre conflicto y negociación. Esto es muy interesante porque hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay una mística en este tema. Quiero que vayamos ya mismo a verlo.